El doctor Miguel Julio Padilla y Ullapán Especialista en Derecho a la Información y doctor en Derecho y Ciencias Sociales Y si digo todo esto es para darle un peso especial a la importancia que tiene institucional y académicamente la nueva facultad Estamos viviendo la sociedad de la información y la comunicación Sabemos que los hombres y las mujeres piensan, sienten y creen que la realidad es lo que los medios de comunicación dicen que es Y esto es importante porque la comunicación y la información también es un derecho humano básico De allí que quienes van a ser los especialistas en ese mundo Tienen que tener una formación a la altura de la que ya tienen Pero con una proyección superior Porque este siglo XXI es un siglo de la comunicación Y también es el momento de comunicaciones vistas desde los derechos humanos Que ha sido la discusión que ha estado en la Argentina en los últimos tiempos Con motivo del dictado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Entre tener el manejo monopólico de la comunicación por un sector O empoderar a la sociedad, a los hombres y mujeres Del derecho humano a la información y la comunicación Por lo tanto, en ese objetivo que tiene que ver con la pluralidad de la palabra Con la democratización de la palabra Que mejor que un ámbito como la Universidad Nacional de Córdoba Desde la escala que le da el hecho de ser una facultad Pueda tener los hombres y mujeres, las hombres y mujeres formadas A nivel universitario No solamente como salida profesional legítima Sino como un ámbito de pensamiento de la sociedad que queremos Para hacerla democrática y plural Que es central para una democracia realmente madura Al servicio de todas y desde los derechos humanos